Hola, me están haciendo esta pregunta por Instagram. Me dicen, hola chicos, enhorabuena por los dos canales y por este que me han resuelto tantas dudas. El caso es que yo tengo varias que no encuentro en los vídeos. Claro, son tantos que todos no los he visto. En cuanto me jubile, que me queda poco, me empaparé de todos. Así que me da un poco de cosa preguntar y que ya lo hayáis resuelto antes. Tengo una gatita, Deba, que es madre de tres gatitos de cinco semanas. La intuición me dice que un arenero para cada uno, ¿o no? Y luego ellos se apañan. Menos mal que tengo una casa grande. Deba, la mami, lo tiene cerrado, pero a ellos tan pequeños, por ahora abierto, ¿qué hagan en el de la madre? ¿Los reparto por la casa? Madre mía. Bueno, son varias dudas relacionadas todas con lo mismo. Si tenemos que ponerle un arenero separado a los gatitos recién nacidos del que tiene la mamá. Es verdad que los gatitos recién nacidos van a poder hacer sus cacas en el arenero de la mamá. La mamá no va a sentir que esos gatos sean competencia para ella porque son parte de su familia todavía, de su camada. Los gatitos todavía están muy apegados a la mamá y ella los considera parte de su grupo social indispensable. Por ahí no vas a tener ningún problema, pero también es cierto que los areneros que utilizamos para nuestros gatos cuando son mayores suelen ser un poquito altos. Entonces hay veces que los gatos no pueden entrar porque todavía son muy chiquitines y les cuesta muchísimo subirse. Por eso suelo recomendar que cuando tenemos una camada de gatitos en casa utilicemos areneros separados. Al menos pongamos una bandeja para nuestros gatitos pequeños y el arenero de la mamá. La bandeja no tiene que ser muy alta, puede ser una bandeja de plástico con un bordecito más o menos de este tamaño porque eso va a ser suficiente para que el gato empiece a tener contacto con la arena y sepa que ahí tiene que hacer sus cosas. Como son gatitos tan pequeños ni siquiera van a empezar a tapar sus cacas todavía, por lo tanto simplemente lo queremos para que tengan un sustrato para evacuar. Por eso no tienen que escargar mucho y no tiene que ser muy muy alto el arenero. En cualquier caso, como te digo, ve observando a ver qué tal se van apañando en casa porque puede ser que después de que tengas puesta la bandeja y los gatos hayan sabido que ahí se hacen sus cosas, empiecen a utilizar también el arenero de la mamá. En ese momento si tú ves que la otra bandeja ya no la utilizan, la podrías retirar y dejarlo solo con un arenero. Es verdad que si te vas a quedar con toda la camada van a ser muchos gatos en casa, por lo tanto en estos casos te recomendaría que al menos tuvieses dos o tres areneros. Si los gatos cuando son adultos se llevan bien, no hace falta que tengamos un arenero más del número de gatos totales que vivan en casa porque si ellos no se pelean por ese recurso, se van a coordinar perfectamente para acudir al arenero a hacer sus cosas. Como te digo, esto va a ser algo que vas a ir observando poco a poco con el paso del tiempo, pero es verdad que al menos un par de alternativas deberían tener porque como son tantos gatos es muy probable que cuando vayan ellos se lo encuentren ocupado y no queremos que nuestros compañeros felinos se estén aguantando las ganas.